Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como el Saki-Saki Prende los motores Kawasaki En la etiqueta Jenny llegaron los Anonaki No le pare, el puri sobresale de tu traje No le pare, el puri sobresale de tu traje